El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación con el general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Remigio Hernani Meloni, ex ministro del Interior también, y un conocedor de problemas de la violencia que se viene desatando acá en nuestra capital, a nivel del interior del país. Y queremos conocer su enfoque, su opinión, qué es lo que está pasando ahora. Cada vez se radicaliza más la violencia en nuestro medio general y seguimos, pues, parecería con los brazos cruzados. ¿Qué está pasando? ¿Qué opinión le merece? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, no se puede esperar nada, pues, del presidente Castillo y de su gobierno, porque son personas que no conocen absolutamente nada del tema. Ellos han llegado ahí con un fin, ¿no?, enriquecerse de la forma que lo están haciendo, desestabilizando el país como está, ¿no?, cada día con una crisis mayor. Y, bueno, la seguridad se está dando para ellos, como ellos tienen resguardo de la policía, no les interesa en lo más mínimo, en absoluto, al contrario, combaten a la policía, como en el caso de Jarvis Colchado, por hacer su labor, por cumplir una disposición judicial. Los judiciales, señores, han querido perjudicarlo, pero la inspectoría ha hecho una buena labor, lo ha eximido de culpa y sigue trabajando como corresponde. Pero, con lo que respecta a la seguridad ciudadana de todo el país, pues, de todas las ciudades, de todos los ciudadanos que día a día ven que en cada momento se producen más robos, los actos de sicariato, es decir, los delitos están en todo momento, la gente tiene miedo de salir a la calle y las denuncias son mínimas en la policía porque saben que la policía no va a responder debido a que no tiene, pues, el apoyo del gobierno en hacer una policía que tenga capacidad de respuesta. Le reducen los presupuestos. No se preocupan en buscar una política de seguridad ciudadana que cambie todo esto, lo que le dé una vuelta, un giro a esta inseguridad que estamos viendo, que es demasiado acentuada cada vez más. Es decir, al presidente no le interesa, ya que él, pues, está al frente de un grupo de criminales, del crimen organizado que dilatigan el dinero del Estado, entonces, a él, ¿qué le importará de que mejore la policía en los aspectos de prevención e investigación? Ahora, se está llegando... No hay mucha esperanza. General Hernández, se está llegando a un nivel que parecería que se trata ya de una etapa en la cual hay ajuste de cuentas entre las mismas bandas organizadas de extranjeros que operan acá en nuestro país, particularmente en nuestra capital. se habla de ajuste de cuentas, se habla de pagos que no se han cumplido, etcétera, y de ahí que tampoco ya se profundiza. Parecería que se está dejando de que fluya como un enfrentamiento de pandillas, de grupos asesinos en nuestro medio. Bueno, mire, esto viene de mucho tiempo atrás también, porque estos llamados caviares, gente totalmente negativa y nociva para la sociedad peruana, han causado tanto daño a los caviares y siempre siguen al acecho por tener presupuestos del Estado y mamar de la teta del Estado. Ellos tomaron a la Policía Nacional, hicieron, según ellos, múltiples reorganizaciones y nunca hicieron nada. Tanto Gino Costa, entró este señor Basombrío y sacó como a cerca de 40 generales, indicando que eso era lo que iba a ayudar a mejorar la seguridad ciudadana. Indicó muchísimas cosas, indicó que había coordinado, por ejemplo, con las empresas de telefonía y que ya a partir de esa coordinación ya no iba a haber robos de celulares. Y así, por el estilo, dio una serie de medidas que nunca se cumplieron y que son pues jaladas de los pelos y que no sirven absolutamente para nada. De ahí vienen los males de la policía. No se han preocupado de formar los cuadros necesarios en investigación criminal y, por supuesto, que en la prevención. No se trata de tener policías por tener policías. El comando actual son personas inteligentes, tanto el comandante general, el jefe de Estado Mayor, el inspector. Son personas preparadas, inteligentes, que no cuentan con el apoyo del gobierno para que ellos puedan desarrollar y cambiar y darle vuelta a este tema de la inseguridad tan agravada por el señor Pedro Pablo Cucinzi, que creyó que era dueño del país, que el país era una chácara de él y dio el ingreso sin ningún documento y sin ninguna organización de tanto venezolano. Hay muchísimos venezolanos, por supuesto, que son gente honrada, trabajadora, pero también los hay los otros delincuentes. Y es posible que lo que se escucha en el mismo Venezuela que dieron libertad a los criminales con la finalidad que vengan a Perú, porque no tenían para darles de comer en los penales y, consecuentemente, los soltaron, pero con la condición de que no regresen al país y que vayan a cometer sus ilícitos a otros países como Perú. Esta desgracia nos ha ocurrido. Un gobierno que no entiende lo que es Seguridad Ciudadana, una inmigración indiscriminada, donde han venido muchísimos delincuentes a un lado, a la delincuencia criolla, pues han hecho un feudo a nuestra capital y a las principales ciudades, donde el sicariato es cuestión de mil, dos mil soles, soles más, soles menos, se decide la vida de cualquier persona. Hay enfrentamientos por el cobro de cupos, etc. ¿Qué se puede esperar más adelante si esto no se pone en un alto por parte de las autoridades? ¿En qué vamos a terminar? Esto tiende a agravarse tal y conforme se está viviendo en algunas ciudades de México, donde la vida no vale nada. Igualmente en las favelas de Río de Janeiro, o como hemos tenido noticias siempre de Colombia, ¿no? Tantos problemas que han tenido, pero creo que se están recuperando, ya tienen una política inteligente para mejorar esta situación. Pero mientras esté este gobierno, no hay ninguna esperanza de mejorar en nuestro país. Ahora, se habla mucho y se comenta también a través de las redes lo que viene sucediendo en la experiencia de El Salvador, con los malas salvatruchas que prácticamente han sido barridos por la autoridad. Ha habido decisión política de hacerlo, ¿no? Esta banda de criminales que no solamente se movían en El Salvador, sino también en Centroamérica y en el propio Estados Unidos, Claro. Estos criminales, finalmente encontrados en Guatarrilupes con este gobierno, este señor presidente Bukele, que ha aplicado una política con autorización del Congreso y en contraposición a algunos organismos internacionales de derechos humanos, que solamente defienden los derechos humanos de los delincuentes, no de las personas ni de las policías, no de las personas normales y corrientes y que trabajen y que son honradas. Entonces, este señor ha hecho caso a todos esos denuncios, esos gritos que van contra él y está pacificando el país. Ha encarcelado más de 20, 30 mil salvatruchas que son elementos nocivos, elementos que no valen la pena tenerlos circulando. Hay que tenerlos a buen recado porque lo único que saben es delinquir. Está mejorando la situación en El Salvador. Y ojalá que en algún momento se pueda acá buscar algo, una política similar o viendo cómo es nuestra ciudadanía, cómo es la delincuencia que tenemos, tratar de buscar una fórmula que permita tener el éxito que tiene este señor Bukele, respetando, por supuesto, los derechos humanos. Claro, ha sido criticado en lo que se refiere a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son violatorios, etcétera, pero también ya El Salvador se había convertido en un país, pues, ingobernable. Las bandas... Ingobernables, donde la vida no había absolutamente nada. Ah, así es. Y a pesar de que ahí ha habido... Ahí está la contradicción, ¿no? A pesar de que ahí ha habido una lucha en los años 80, revolucionaria, por el cambio social, etcétera, han triunfado el Frente Farabundo Martí, etcétera, pero en vez de cambiar la cosa se puso peor. ¿Qué es lo que cree que pasó ahí? Bueno, este... No han habido, pues, gobiernos que se han preocupado por establecer políticas y ejecutarlas para cambiar este tema de los salvatruzos. En este país, lamentablemente, se dejó pasar, se dejó pasar, fueron muy conformistas, contemplativos, y fue avanzando este crimen, estos criminales fueron avanzando hasta hacer, pues, cerca de 50.000 elementos de estas bandas, ¿no? Es lo que he podido... Información que tengo a la mano, ¿no? Más de 50.000 salvatruzos. Y pintados toda la cabeza, la cara, el cuello, hasta el setor, era todo un espectáculo de terror, ¿ah? Así es. Todos parecían elementos, seres humanos pintorescos, pero en el fondo eran, pues, amorales. Ahora, a propósito... Enorme, ¿no? A propósito de eso, yo recuerdo que hace tres o cuatro años atrás, aquí en la provincia constitucional del Callao, empezaron a aparecer brotes de los malas salvatruchas, pero creo que ya fueron espectorados, los capturaron, los desaparecieron. No llegó, pero... ¿Usted tiene alguna información de eso? Sí, en esos tiempos había algunos... Algunos aparecieron, algún brote por ahí, pero no tuvo mucho éxito. Ajá. No, no, y ahí quedó, ¿no? Pero sí, pues, la delincuencia en nuestro país es enorme. Han cambiado, por ejemplo, ahorita no hay secuestros, y no hay secuestros porque saben que van a terminar encarcelados. Porque hay una buena división de investigación de secuestros, que está muy especializada. Y así hay algunas unidades en la Policía Nacional que son de élite, ¿no?, y que protegen a la población. Tenemos ahí protección de bancos, que es una gran unidad de la Policía Nacional que ayuda mucho. Y la delincuencia hace lo que puede, ¿no?, con el presupuesto que tiene y con el personal que tiene. Así que, si no hay un cambio de gobierno o un presidente que se preocupe por esto, vamos camino a los problemas que han tenido en El Salvador, ¿no? Bueno, hace cinco, seis años atrás, yo recuerdo que hacía algunas entrevistas y comentaba, y decíamos de que, así como vamos, o sea, eso le digo hace seis, siete años atrás, que no nos sorprenda que empiecen a asaltar, pues, las bodegas, empiecen a asaltar los restaurantes del barrio, empiecen a asaltar las peluquerías, etc. Y mire, ¿en qué estamos llegando? ¿Qué puede pasar más adelante? ¿Qué nos espera, general? Si esto no se pone... Simplemente le digo, si es que no se toman medidas ya, vamos a tener esos problemas, van a incrementarse esos asaltos en banda, ¿no?, en escampilla, que se han visto algunos ya en la victoria, y pueden haber, pues, asaltos masivos a pequeñas bodegas, peluquerías, negocios del barrio, ¿no? Es porque, precisamente, no hay una política definida y, por supuesto, tiene que estar sustentada económicamente para hacer la realidad, ¿no? Ahora, ¿es necesario, a propósito de todo esto, las barras de los equipos que se han convertido prácticamente en escuderos de bandas criminales que asaltan por donde van? Y lo vemos cada vez que hay choques importantes entre la Alianza, la U, el Cristal, el Boyce, inclusive, en una menor dimensión, el Muni, etc. Pero que parecería que son pretextos para poner en zozobra a los vecinos de nuestra capital. La vez pasada, no sé qué tenían que hacer los Olivos con un enfrentamiento que eran más de 100 contra 100 de barristas y se dedicaron a saquear, a robar, y ya la policía no podía hacer nada. Eso, pues, lamentablemente falta ahí hacer inteligencia para detectar estos elementos y ahorita el gobierno se está empleando la inteligencia para hacer contrainteligencia, más bien, para resguardar los intereses del mismo mandatario, ¿no? Eso es una desgracia que estamos viviendo y ojalá que esto pronto pase, que esta pesadilla debe pasar. Eso es todo lo que le puedo decir. Muy bien. Bueno, estaremos a la expectativa... ¿Cómo no? General, y estaremos molestando su atención. Éxito. Perfecto. Que le vaya bien. Gracias, gracias. Ha sido el general de la Policía Nacional en situación de retiro, Remigio Hernani, ex-ministro también del Interior. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. Únete a la plataforma de RCR, Rep de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades...